¿Cómo se viene la nueva normalidad para los cristianos? ¿Qué es lo que Dios tiene planeado? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nueva normalidad? Porque hubo un sacudimiento mundial muy fuerte porque están pasando cosas que van a cambiar. Algunas van a cambiar temporalmente, otras cambiarán en forma definitiva. Se está generando una nueva normalidad en el mundo comercial y laboral. No me cabe duda que van a cambiar cosas. ¿Cómo será? No lo sé. Porque Dios nos mostró lo que Él va a hacer con la iglesia, no lo que va a pasar. Pero se están viendo empresas gigantes que están cerradas. Están surgiendo cosas que nos van a cambiar hasta nuestros costumbres de movernos en esa nueva normalidad comercial. El aumento del e-commerce, todo lo que es el comercio digital, las compras por Internet desde la casa. La aparición en muchos lugares de miles de miles de nuevas empresas, pequeñas y medianas empresas, nuevos emprendimientos, que se están abriendo camino ante la debilidad de las grandes estructuras. Sé que va a haber un tiempo de incremento en el teletrabajo. Las cosas van a cambiar por la crisis. Siempre hubo países en crisis, pero el mundo entero completo en crisis nunca se vio. Hemos visto regiones en crisis en tiempos de guerra y en tiempos de guerras que abarcaron muchos países como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. hubo zonas completas, continentes que estaban en crisis. Pero siempre había países que no habían sido afectados. Pero esto es diferente. Hay un cambio también allí. Yo estoy seguro que va a haber una nueva normalidad en lo educativo. Hay planes de insertar cuestiones digitales que vinieron para quedarse en la educación convencional. La aparición de miles y miles de cursos de cualquier cosa que a usted se le ocurra, digitales, por Internet. Hay una nueva normalidad. Va a haber una nueva normalidad, no sé si temporal o no, en la forma de viajar, de transportarnos. Muchas cosas cambiaron en el transporte a lo largo de los años después del 9-11. Cambiaron cosas en la seguridad. Pero yo sé que ahora también va a haber cambios en la forma de transportar el mundo que conocimos. Pienso que va a ser diferente. En algunas cosas vamos a volver a lo de antes. En otras cosas se va a mantener el cambio. Y algunas de esas cosas van a ser peores y otras van a ser mejores. Así que, ahora sé que hay una nueva normalidad, se está generando una nueva normalidad en el área de las familias, en las relaciones familiares. Sé que en muchos casos hay mayor valoración de las familias. Personas que menospreciaron, tal vez, o perdieron por alguna razón sus relaciones familiares y están solos y ahora en una cuarentena valoran mucho la idea de que podrían haber estado en familia y no solos. También, obviamente, se produjo un desgaste fuerte, pero también eso trajo solidez en muchas relaciones, en las familias que tuvieron que quedarse todo el día en la casa. Creo que por un tiempo parte de nuestra cultura va a tener que aprender a convivir con el virus. Yo no sé si le pasó a usted que ve un video antiguo y están todos en un recital amontonados y abrazándose y uno le da como escalofríos porque uno está como mentalizado en este momento a pelear con ese virus. Yo creo que cuando se logre la medicación que mantenga libre a las personas, sea por vacunación, sea por tratamiento y que deje de ser una amenaza, tendremos que volver a los abrazos. No existe una humanidad que no pueda mirarse a los ojos y darse un abrazo. En particular nuestros países de América Latina que somos muy expresivos en esto y no lo considero un defecto, lo considero un valor precioso de nuestra cultura. Así que el desafío cultural para nosotros, para los cristianos en este tiempo es el manejarnos con prudencia pero sin miedo. Usted sabe que en algunos lugares están levantando o alivianando las presiones de la cuarentena y ahí he visto dos extremos que se manifiestan además de los que son prudentes. Uno es el extremo de los que tienen tanto terror que se mantienen encerrados aunque ya le hayan dado un poco de libertad para hacerlo y otros que han salido como si el virus se terminó y ustedes vieron plazas llenas parques llenos las playas en España parecían que estaban amontonados. Hay una nueva normalidad cultural en la que vamos a tener que aprender nosotros a ser personas responsables y manejarnos y de acuerdo a la realidad que se está generando poder caminar por delante. Pero también hay un gran cambio cultural que yo creo que sí forma parte de la nueva normalidad del mundo y forma parte de la nueva normalidad de los cristianos que es el hambre por las cosas espirituales. La gente que perdió su muleta sea su negocio sea su seguridad sea lo que sea la gente perdió eso en lo que se apoyaba y en este momento hay una búsqueda estoy viendo estoy percibiendo lo percibimos en la calle lo hablé con otros pastores hay un hambre una búsqueda de lo espiritual no siempre búsqueda de Dios la gente busca lo espiritual y muchos de ellos no conocen hacia dónde encontrarse con Dios otros sí porque la semilla estuvo sembrada predicada pero este es un tiempo muy fuerte muy interesante en el que la iglesia tiene que salir a suplir ese hambre para que el plan de Dios se cumple y esas personas sean realmente bendecidas si no esa gente con hambre espiritual si la iglesia no suple y no lleva un mensaje poderoso en ese lugar entonces va a pasar que la gente va a consumir cualquier cosa que le inventen algunas personas otros se darán cuenta muchos que tienen ya tradiciones cristianas desde la infancia desde el nacimiento van a entender que su acercamiento tiene que ser a Dios y no en otra dirección ahora me quiero centrar en cómo será la nueva normalidad nuestra la de los hijos de Dios la de los cristianos la suya cuál será no tenemos detalles no tenemos confirmación pero sí podemos inferir qué va a pasar escuchando lo que Dios nos enseña las promesas de Dios y cómo será el tiempo que viene en eso sí podemos hablar con certeza cómo será el tiempo que está viniendo porque Dios ya lo sabe todo le aseguro que a Dios no le tomó de sorpresa la esta pandemia no le tomó de sorpresa las cuarentenas que hay en el cielo no usan barbijo ni hay distanciamiento social Dios sabe todo y tiene contado los días Él sabe cuál es el último día en que termina todo lo que es cuarentena Él sabe cuáles son las cosas que van a pasar en la tierra Él lo sabe absolutamente todo y Él tiene planes sobre esto ¿saben? necesitamos adaptarnos a las nuevas normalidades y uno dice pastor a mí me gustaba mi rutina siempre gusta la rutina siempre gusta lo que uno hace pero Dios es un Dios que constantemente está creando está desarrollando y entonces Él nos está llevando en algo que le llamamos novedad de vida siempre hay algo nuevo para hacerlo pero dice no la iglesia desde hace 600 años 800 años 1500 años cree en Cristo perfecto pero en la Biblia vemos que siempre había tiempos en que ellos tenían que adaptarse a una nueva normalidad sin ir más lejos el pueblo de Israel obsérvelo ellos entraron a Egipto como una familia entró luego los esclavizaron y salió una nación entera entró una familia y salió una nación ellos los que salieron de Egipto por mano de Moisés era una más de varias generaciones 430 años habían estado adentro de 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 Egipto 430 años generaciones estaban ahí y estos que habían nacido empezaron a escuchar que había un un israelita que es un alguien de su nación de su sangre que estaba planteándole a faraón que los deje ir supieron que hubo algunos temas vieron como se le enojaron con ellos los que los esclavizaban algo se puso incómodo cada uno se queda en su casa y van a hacer esto y van a pintar las paredes con la sangre de un cordero y va a pasar y va a venir el juicio y ustedes van a ser libres llegó la pascua llegó ese día y el pueblo de israel salió 48 horas antes 24 horas antes estaban trabajando como esclavos desde la madrugada hasta la noche sin sueños sin planes sin nada día siguiente estaban cargados de riquezas seguían sobre el desierto del sahara iban caminando pero llenos de esperanza hacia una tierra prometida su nueva normalidad es que ahora no veían a ver que le traían en el plato o en lo que le traían en los tachos aquellos que les les daban de comer como esclavos sino que ahora ellos abrían la carpa y tenían delante de ellos pan del cielo que juntaban y los mantenía alimentados y sanos no hubo ni un enfermo durante los 40 años que se movieron por el desierto su nueva normalidad es que igual seguían estando en el desierto pero ahora había una nube que los cubría sus días eran un poco más frescos su nueva normalidad no era la de salir y estar maltratados en el sol hasta la noche ahora estaban con sus familias parecía como ahora en la cuarentena tenían más tiempo no tenían que estar trabajando allí sino atendiendo las cosas su nueva normalidad es que ellos sabían que no estaban anclados ahí sino que cuando la nube se movía todos se preparaban alistaban sus cosas porque iban a seguir la nube porque Dios los estaba guiando ellos se habían sentido solos ahora estaban con Dios la nueva normalidad de noche cuando hacía frío en ese desierto en tiempo de invierno aparecía una columna de fuego que los entibiaba y que los guiaba los dirigía los defendía si venía un ejército enemigo ya no eran los esclavos eran otra gente y ellos cuando llegó el momento llegaron al río Jordán después de haber cumplido una sentencia de caminar cuarenta años en el desierto por su falta de fe y van a entrar ese día Dios le habla a Josué y le dice santifíquense porque mañana hará Jehová maravillas entre ustedes y ellos entraron a la tierra prometida y ahí de nuevo Israel tuvo que acostumbrarse a una nueva normalidad a veces son feos los cambios pero cuando uno descubre que vienen de Dios para mejoras siempre son buenos ellos al día siguiente abrieron sus carpas ya en la tierra prometida y no había maná tuvieron que aprender a cultivar tuvieron que aprender a trabajar la tierra bueno ya lo sabían lo habían aprendido porque habían trabajado para otros su nueva normalidad es que ya no estaba la nube que los cubría su nueva normalidad es que ya no caía el maná pero ellos habían entrado habían entrado a una nueva a una nueva realidad ahora eran dueños de su tierra ahora ellos tenían sus plantaciones silos para los granos tenían lagares para juntar el mosto de la uva hasta convertirla en vino ellos se volvieron empresarios dueños de todas sus cosas también se volvieron guerreros como esclavos nunca lo habían aprendido pero ahora en la tierra de gigantes les tenían miedo porque ningún gigante podía resistirse donde ellos estaban la tierra de Anacla de los Anaceos había sido conquistada y ellos mostraron que Dios estaba con ellos tenían ciudades cuando antes no tenían ni siquiera nacionalidad ciudades amuralladas y Dios estaba con ellos su nueva normalidad era que ya no iban a salir y le habrán contado a sus nietos ¿sabes qué años atrás nosotros salíamos a buscar la comida? ahora la trabajamos transpiramos en el sol pero somos dueños de esto podemos administrarlo podemos trabajarlo ahora conquistamos nuestra tierra defendemos nuestra tierra Dios nos ha dado madurez cada vez que uno va pasando de una etapa a otra en etapas de tiempo o dispensaciones o cosas que van cambiando necesitamos acomodarnos a veces el cambio es social o es global como está pasando ahora que ni siquiera sabemos cómo va a quedar la nueva normalidad en el mundo pero si en el cristianismo usted va a saber enseguida cómo va a ser eso todas estas cosas que suelen ocurrir a veces no se saben cómo van a seguir pero nosotros si lo sabemos pero tenemos que darnos cuenta que a veces es global y a veces es personal a veces una situación te lleva a una nueva normalidad y tus cosas cambian una mudanza estabas acostumbrado a salir y cruzar la calle en diagonal porque en la esquina en el mercadito había todo lo que te hacía falta en tu casa te mudaste y ahora faltó azúcar y dónde hay y dónde es y qué pasó y no me acostumbro tengo que pensar a ver dónde me adapto con quién me siento más cómodo dónde está mejor y uno empieza a lo nuevo pero saben las nuevas normalidades nos llevan a niveles más altos le hablo a los adultos cuando eras jovencito y querías salir con amigos o qué sé yo en tu casa te decían tenés que volver a tal hora y no vengas más tarde y si salís con la novia con más razón ahora te casaste y cuando volvés tarde no le estás llamando a tu padre qué vas a hacer ahora estás en una nueva normalidad las cosas van cambiando y vamos creciendo y vamos madurando el proceso de lo que Dios hizo para la iglesia en este tiempo es hacernos madurar una de las cosas fuertes que cambiaron es que la iglesia es la misma es con muchos cambios por supuesto pero tenía como centro que se reunían en templos desde el día de Pentecostés los discípulos se juntaban en el templo y se juntaban en las casas y en la movida después nos volvimos totalmente templarios templistas y ahora la nueva normalidad nos cambió eso no pudimos reunirnos pensamos que todo se desmoronaba sin embargo el Espíritu Santo había sido que Él comanda la iglesia y la sostiene y entonces vimos que empezamos a usar parches o remiendos voy a hacer los cultos por internet voy a hacer los cultos por televisión voy a hacer esto voy a hacer aquello para tratar de sostenernos voy a buscar al Señor en mi casa solamente y cambiaron las cosas y a veces digo Señor será que permitiste eso sí pero temporal porque la iglesia nació para estar unida nosotros somos gente que nos reunimos nos encontramos creo que viene el día en que Dios nos va a permitir de nuevo estar reunidos y amontonarnos y las cruzadas y los milagros y el ser los cristianos del abrazo y del saludarse el Señor no va a permitir que eso no vuelva va a venir estamos ahora en proceso pero parte del proceso fue descubrir algo muy importante nosotros pensamos que toda la iglesia se apoyaba en el templo y en la reunión unida y un día nos quedamos sin eso y descubrimos que todo está centrado en el Espíritu Santo y en la guía del Espíritu Santo y apoyados en la palabra que significa que ahora cuando volvamos a reunir nos vamos a disfrutar mucho de eso pero no vamos a estar atados cuando Dios nos quiera llevar a más el hecho de estar fuera de la casa en este tiempo fue triste les digo que todavía me pasa ir a la oración en la iglesia y ver la oscura apagada cuando estaba 24 horas al día llena de gente orando entrar en silencio me hace un nudo en el estómago y a veces me ponen los ojos brillosos extrañando brillosos de lágrimas de sentir que estoy extrañando lo que pasaba y sé que Dios me va a regalar volver a escuchar ese barullo de fuego de oración en la iglesia todo el día pero estuve aprendiendo algo en este tiempo que cuando me salí de la casa donde estaba fue como cuando Abraham salió de la carpa y vio las estrellas para ver las multitudes que estaban a su disposición iglesia vamos a volver a los templos pero vamos a volver con la certeza de que el límite no son nuestras paredes ni los estadios de una ciudad ni los campos abiertos donde podamos hacer una reunión gigante nada ni nadie nos va a limitar ahora el templo será nuestro lugar de oración y haremos 500 reuniones si hace falta para que estemos todos reunidos allí pero vamos a entender que como iglesia nada nos para y nos limita sino que vamos a conquistar y alcanzar porque esta es la última temporada antes de la venida del Señor y nos estamos preparando para eso así que les animo a entender que la nueva normalidad cristiana nos lleva a un tiempo sin límites Dios hizo una promesa y dice ustedes iglesia mi pueblo van a habitar sin muros estamos siendo entrenados para eso preparados para eso lo quiere o no lo quiere amén Dios nos está nos permitió estar fuera del templo un tiempo para descubrir que somos una iglesia todo terreno que nos adaptamos en templos de lujo en templos pequeños en carpa en la calle sin templos y hasta con distancia social si hace falta pero ahí estamos unidos unidos en Dios somos todo terreno somos todo terreno me impresiona en la nueva normalidad un cambio que en nosotros se va a cumplir también ahora en la nueva normalidad de Josué Josué se formó con Moisés años y años él veía como la gloria de Dios bajaba en el tabernáculo y Josué lo veía y decía como quisiera decirle un día a Moisés que me deje entrar ahí y estar cara a cara con Dios pero él es el único que está llamado y yo lo voy a servir a ese hombre y así pasaron los años y él se formó sabiendo que si la nube se mueve juntemos todo y vayamos atrás de la nube él había visto varias veces cuando la nube empezaba a desplazarse como salían corriendo y decían nos vamos a quedar bajo la protección de nuestro Dios no sólo por la sombrita que nos da sino porque estamos bendecidos cuando estamos aquí sin embargo cuando pasa al otro lado Dios le habla y le dice Josué quiero que seas valiente que te esfuerces porque tengo dos cosas para decirte número uno que como estuve con Moisés es lo que deseabas ahora voy a estar contigo ¿sabe una cosa? así como el Espíritu Santo estuvo con Cristo ahora el Espíritu Santo está operando en la iglesia y después en la nueva normalidad vamos a ver al Señor con nosotros de una manera especial y otra de las cosas que le dice estuviste acostumbrado que cuando la nube se mueve la vas a seguir para estar con Dios ahora yo quiero decirte que te voy a bendecir y te voy a guardar y te voy a proteger y voy a estar contigo a donde quiera que vayas ¿qué significa? que ahora no voy a mover la nube para que me sigas ahora donde vayas yo muevo la nube y me voy donde vos estés ahora él veía toda la tierra y dice ¿por dónde empiezo? por donde quieras hijo le decía Dios a donde vayas yo te voy a bendecir como le dijeron a Saúl hazlo que te venga la mano porque Dios está contigo ahora ya no era guiado de la mano de la manito como un niño ahora en la tierra prometida él tenía un nivel de madurez que podía alcanzar lo que él quería podía visualizar soñar podía decir Caleb te gusta el monte ese quiero ese monte vaya es suyo porque donde vayas Dios te va a bendecir y te va a cambiar ¿sabes una cosa? este es un tiempo en que la iglesia entró a una nueva normalidad donde vamos a ver mayores cosas un movimiento extraordinario del Espíritu Santo y vamos a ver a Dios guardándonos pero dándonos otra clase de responsabilidades mayores Dios nos va a entregar cosas mayores que las que hemos tenido porque estamos entrando en el tiempo donde Dios está preparando su iglesia ¿qué es otra nueva normalidad? que el mundo está hambriento y que donde salgamos vamos a ver como la semilla cae en buenos corazones y vamos a ver fruto extraordinario vamos a ver la formación de evangelistas de pastores de ministros de profesionales cristianos de empresarios cristianos así en un lapso brevísimo porque Dios está acelerando los tiempos